Buenos días, mi nombre es Fernando Gómez, estoy acompañado por Fabiana Chioso. Somos candidatos a integrar el equipo del Consejo Escolar por la lista 506 del Frente Juntos. Queremos contarles que seguimos trabajando y avanzando con propuestas e ideas para llevar a cabo a través del Consejo Escolar. Ahora, siempre y cuando nos sigan acompañando como en septiembre en las elecciones PASO. Uno de los temas que tenemos pensado es acompañar la tarea de las cooperadoras escolares. Cabe recordar que en el año 2012 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.759 de cooperadoras escolares. Ella dice que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deben garantizar la participación de la familia y de la comunidad educativa en las instituciones educativas. con el fin de colaborar en el proceso educativo de los alumnos. Ahora Fabiana nos va a decir un poquito la importancia de las cooperadoras escolares y la función. Bueno, buenos días. Sí, las cooperadoras escolares son un impasio integrador de la familia en la escuela pública. Estas organizaciones sin fines de lucro tienen como objetivo contribuir con una institución educativa para facilitar y mejorar el servicio educativo que se le brinda a los alumnos. Así la cooperadora se convierte en un nexo principal entre la sociedad y la escuela. Son una herramienta indispensable para el sistema educativo, ya que constituyen un espacio por excelencia de todos los papás como participantes activos dentro de una comunidad educativa. Para nosotros creemos que las cooperadoras son un pilar fundamental dentro de la escuela y considerando que el año pasado las cooperadoras no tuvieron actividad porque no pudieron realizar eventos, mantener abiertos los kioscos escolares, entonces no tuvieron recaudación. Y muchas veces la cooperadora se hace cargo de gastos que contribuyen al mantenimiento de la escuela en el día a día, por eso no solicita a consejo escolar. Esa situación no se dio el año pasado y este año está costando mucho, por lo que tenemos un desafío por delante que es estar más presentes en las escuelas con ciertos gastos que por ahí, como bien dije, se podía hacer cargo cooperadora. Entonces queremos sencillamente agilizar las tareas con las cooperadoras a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad del espacio escolar y mejoras del edificio, equipamiento. Pero estar ahí acompañando la función de la cooperadora que tan importante es dentro de una escuela. Una de las cosas por las que estamos trabajando, como ya veníamos diciendo en otras oportunidades, otras propuestas también, pero hoy queremos decir específicamente que vamos a estar acompañando a las asociaciones cooperadoras. Muchas gracias.